bueno yo voy a realizarme unos huevos picados a mi estilo no sé cómo los harán ustedes pero aquí ya tengo el ajito bastante picado tengo mi numar con ajo lacto crema y por acá tengo lo que voy a utilizar que serían los huevos salsa inglesa tabasco este chile que es panameño y este que es el famoso chile maler y en esta tacita de granjero donde nos dan la ensalada ahí hay sal entonces vamos a ponernos manos a la bola bueno voy a echar la mantequilla con ajo y ahora la lacto crema y vamos a agregar el ajo y los demás ingredientes bueno ahí ya están casi listos y entonces empiezo a agregar lo demás salsa inglesa mucho y caldito y revolvemos y el toque final mayonesa hágalo y me cuentan qué tal queda de sabor y